Ven y compra este Cadillac SRX 2012. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Asiento de pasajero eléctrico, arranque remoto de motor, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, entrada sin llave, controles de audio en volante dirección, control de estabilidad, cámara de marcha atrás, sistema de navegación, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, arranque sin llave, control de velocidad de crucero, ruedas de aluminio, almacenamiento de medios en disco duro, tapetes de piso, espejo retrovisor con sombra automática. Disponible ahora en nuestra concesionaria, con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo.